¡Suscríbete! De adición, lo que dice el árbitro Morenza, viene el centro ahora de Villalba, solo dentro del área y está ¡Gol! Ya le pega De la Peña, balón en el alto, viene corriendo por aquel costado, el número 11, Cavalieri, Cavalieri que se venía, marca, sale bien, Francisco Villalba. Pero siempre les encanta, van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de Tiza. Para no arrancar en desvestaja el partido, va a venir el centro ahora de Villalba, al punto penal, ¡Coleto de cabeza! Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida, de por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de voz, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como muerta en su tumba, que murió de miedo por el balón. Y ahí viene el conjunto de Ballesteros, el pase hacia atrás, la marca de Cuscueta, el pase para Brian Ruiz, se la roba bien Francisco Villalba, va Villalba y llévatela por el otro lado. Ahí va Villalba, hubo clara falta, el número 2 que no quiso jugar, ha molestado Benítez. Las nubes no son de algodones, y las depresiones son maldiciones. Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come, te lastima y no perdona, y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Agarra el Toto Bravo, va también Mareco por la pelota, ganó Mareco, ganó Mareco Coleto por el medio, se le hace bien, es el segundo de Camba. Ahí va Mareco, el gol de Coleto, el gol de Coleto, gira entre dos, ahí va Coleto, remató, gol. Por el valor de vivir. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de... El otro es Brasil-Nigeria, transcurriendo las jornadas precisamente en lo que respecta a la sede platense de la Copa del Mundo, FIFA 2023. Ahí se viene Camba, lucha Rosano en el área. Penal, 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 penal. De vivir. Penal, 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 penal.